Perdóname por todo Pedirle ese perdón de corazón Y decirle bueno que siempre Siempre va a ser esa persona Que hace muchos años yo me enamoré Y también pedirle perdón a mis hijos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahorita vamos a ver si Pamela López Tiró al tacho el regalito del jugadorazo Primero veamos como actúa Cueva Cuando expuesto al descubierto Busca algún programa Para hablar vía telefónica Sotea la trampa Y deja a su esposa Como la reina de su corazón Así fue cuando lo vincularon Con Cris Hoy tuvo que salir a pedir perdón A Pamela López A nivel nacional Pedir perdón por justamente Lo que yo no debía hacerlo No debí cometerlo Yo no creo en el programa tampoco Pero me hubiese gustado Al margen de que si es verdad o mentira Lo que es el programa Me hubiese gustado que lo cuente Dame le creyó Hasta se casó con Cueva A pesar que siguieron saliendo Más perlitas del futbolista Con más paranduleras A echarlo de coquetón El detalle es que Estando en el 2024 Repite la misma estrategia Al verse descubierto Recurrió nuevamente A buscar un programa Para hacer llamada telefónica Y dejarse sentir como perro arrepentido Por lo que le hizo a su esposa Primero quiero pedirle perdón a Dios Porque creo que es el único Que puede realmente decirnos O darnos lo que nos merecemos Me ve en el alma la verdad Mucho esta situación Porque se trata de mi familia Se trata de una persona que amo Que aún amo Que es mi esposa Al igual que años atrás Deja a Pamela López Como el amor de su vida Y a la Franco Como un error Cuando ese vínculo Porque para mí no es una relación Para ese vínculo Que es un error Que es un error Que solamente lo sé yo Es un error Ese vínculo que tuve Es un error En el cual yo me arrepiento mucho Mucho por todo Digamos Todo lo que Estuve pasando En conclusión La Franco No fue una relación Sino una vinculación ¿Qué pasa? Pero volvamos a la ciudad De la eterna primavera A ver lo que planea El futbolista Para lograr el perdón Martes 7 y 15 de la noche Aproximadamente En pleno corazón En pleno corazón De Jujillo Llegaba ese pata Con el arreglo De tulipanes Y otros regalos Más enviados Por Cueva Como sugerencia De la nana El que lleva Los tulipanes Más temprano Manejaba La jamoneta De Pamela Debe ser De confianza ¿Qué dirá En la tarjeta De ese arreglo? A sacar La lupa Chismosona Siempre te amaré Perdóname Por todo Quiere ver Si con eso Le va ligando Uy Pero un momento El señor Que trajo Los tulipanes Está quitando Un tulipán Del arreglo ¿Qué? Te digo una Varias Se lleva Los tulipanes Del perdón No Si Pamela López Las tira El tacho No malogres El arreglo Pues Ala Y ahora Esa pareja Va a leer La tarjeta Que envía Cueva Para su esposa Ven La saca Rapidito Y toman La foto Todos Quieren saber El guión Que utilizará Esta vez El futbolista Para lograr El anhelado Perdón De Pamela López Ahí se van Los malogres Arreglos Y el otro señor Regresa a poner El arreglo En una banca Junto a los otros Obsequios La nana De la casa Cueva Anda queriendo Que las cosas Mejoren Y le cuenta Alguien Porcel Que Codita Va a ser Entrevistado Se viene El tour Del arrepentimiento Ay Para no quedar Como el obsesionado Por la Franco Ah claro Que el no amenazó A Domínguez Como lo dijo Hola cumbia en Vera Y quiero aclarar otra cosita Yo no soy quien Para ir a amenazar a nadie Eso es algo muy delicado también Para eso Uno tiene que tener Tener seguridad De lo que se dice ¿Tú no reconoces en ningún momento Haber amenazado a Cristian Dominguez? Para nada Para nada Y si en algún momento Yo me tuve que comunicar Con la persona Con la pareja De la señora Fue para decirle justamente Que se dedique a su familia Que tengo la mía Nada más Y se lo dije Y suficiente No tuve que hablar Absolutamente mal Pero no te parece Que eso a ti no te tiene que importar Tú no tienes por qué Estarte comunicando con nadie Claro Me busco a mi primero Debe ser cierto Porque vean Los hermanitos Ay que diga Los Cristian Me saludaban En el programa De la faricelita De lo más normal Vean Salud para mi tocayo Para mi tocayo también Un abrazo muy grande Oh Cristian El futbolista Todo justifica Hasta quiere justificar La llamada Que le hizo a Pamela Franco Apenas enteró Que Domínguez la adornó Eso la firme No va a perdonar Con tulipanes Ese capítulo Pues estuvo cerrado Hace muchos años Hace poco Cuando hubo Esta trío llamada Que ustedes ya saben ¿Trio llamada? Se dice llamada tripartita Hace poco Cuando hubo Esta trío llamada Que ustedes ya saben En la cual Este yo Realmente No me di Las consecuencias No me di nada No pensé Bueno Volvamos a Trujillo Que la mamá De Pamela López Es el mayor apoyo De su hija Y sale a disipar A sus nietos A la playa Para que no vean A su mamá Pasarla mal Ya vieron Así es el modus operandi De Cristian Cueva Para pedir el perdón De su esposa Cuando mete las cuatro Llama por teléfono A programas Pide perdón Deja mal parada La trampa de turno Y manda arreglos Logrará convencer A la madre De sus hijos Con tulipanes Y trases cliché Como Perdóname por todo Ya veremos Porque esta vez La furia De Pamela López Nadie la controla Ni los tulipanes Siempre te amaré Perdóname por todo Pedirle ese Perdón de corazón Y decirle Bueno Que siempre Siempre va a ser Esa persona Que hace muchos años Yo me enamoré Y también pedirle Perdón a mis hijos Porque no puedo hablar